¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy vamos a ver una serie de spots, poquitos pero buenos, ¿vale? Son pocos pero de buena calidad De todas formas no os preocupéis porque a lo largo de esta semana seguro que traigo otro vídeo de spots más Siempre y cuando pues estéis suscritos con la capallita puesta porque si no, no os vais a enterar Así que lo dicho, esta semana traemos otro vídeo de spots En el de hoy traigo poquitos pero ya veréis que son muy buenos Y además os traigo dos spawn traps nuevos en el mapa de consulado Que es un mapa que ya está súper exprimido y es un poco raro que haya spawn traps Con lo cual tenemos dos spawn traps nuevos, os los voy a explicar muy bien Porque además vais a ver que pueden hacerse en formato combo Pero bueno, no me voy a hacer spoiler, no me voy a hacer spoiler de lo que viene Porque está muy interesante, así que nada, vamos al meollo Bueno chicos, ya estamos por aquí, vamos a ver este primer spot Me he puesto como atacante, fallo técnico a la hora de crear la partida Pero bueno, no pasa nada, se hace como defensor, pero bueno, lo vamos a hacer como atacante, da igual, ¿vale? La idea un poquito es explicaros cómo se haría este pequeño truco de defensa Con el cual yo personalmente lo he hecho bastante Y te llevas muchas kills porque la gente no se lo espera Se trata ni más ni menos de la típica estrategia de disparar a través de los agujeros de bala Desde una posición bastante buena, ¿vale? Últimamente estoy súper 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 fan de disparar a través de los agujeros de bala Los que estáis viendo mis directos lo sabéis que lo uso un montón Y me parece una técnica brutal porque los enemigos nunca se la esperan y da siempre muy buen resultado Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar en estas bombas, ¿vale? Las típicas Vamos a empezar a ser posible con un agente con mirilla ACO Porque vais a poder ver mucho mejor Si no, pues también podéis apañaros con una holográfica Punto rojo o bueno, con la que vosotros juguéis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reforzar esta pared, ¿vale? Esta la reforzamos sin ningún problema Y esta de aquí al lado no la vamos a reforzar Y vosotros sabéis, pero bueno, van a entrar por ahí a tope Sí, cierto es Entonces, lo que tenéis que hacer es reforzar esta y esta no reforzarla Quedaros aquí tranquilamente que el resto del equipo refuerce Y quedaros vosotros con una chapa de reserva Cuando la renda esté a punto de empezar Nosotros vamos a pegar por aquí un par de tiros, ¿vale? Así, como podéis ver Y de esta forma, como veis, tenemos controlada toda la entrada de balcón Generalmente los atacantes, ¿vale? Lo que suelen hacer es que nacen Perdón, nacen al fondo, ¿no? En la zona esa de la tanqueta Vienen por aquí, hacen rappel Muchos vigilan la zona de CCTV, ¿no? Vigilan esto, lo rompen Lo dronean, están ahí controlando Y siempre el termite, el toucher y demás Vienen por aquí O muchas veces vienen haciendo rappel Y cuando se asoman en esta zona Lo que menos se van a fijar es en eso Yo he hecho un montón de agujeros de bala Pero con uno, bien posicionado, os va a valer Y lo dicho, cuando vienen por aquí Van a asomarse y lo que no se van a fijar es En esas balas, ¿no? Que hay ahí puestas Lo dicho, con una bala Con un agujero de bala, vaya Sería mucho mejor Y como podéis ver Desde ese agujero de bala Podríamos enchufar sin ningún problema A quien esté aquí Lo mismo pasa con los que están haciendo rappel Los que van a estar haciendo rappel No se van a fijar en que eso está agujerado Y sobre todo más Si jugáis en consola Porque en consola la definición es mucho peor Eso de siempre Vaya, en PC Los agujeros de bala lo van a ver mejor En Xbox y en Play La definición es bastante mala En el juego Con lo cual Esos agujeros O metes mirilla O no los ves Con lo cual las kills Van a ser buenas Además Los atacantes es posible que se emocionen Cuando vean que esto no está reforzado Porque si ven que esto no está reforzado Van a decir Uy, rápido, vamos A ver si podemos abrir Y demás Y va a ser Va a ser ese vuestro momento Cuando os vais a poder aprovechar Y vais a poder matar O bien a los que están haciendo rappel ¿Vale? Como veis desde aquí Podríamos engancharlos Depende de cómo hagáis dos agujeros ¿Vale? Si os hacéis más para esta zona Pues podéis enganchar a ese Y si no Pues podéis matar A los que viven directamente Por la zona del balcón En cuanto matéis a uno Va a dos Os levantáis Y reforzáis esto Para evitar La apertura del posible termite Lo dicho Es potazo Ya os digo que yo me he llevado Muchas kills Usándolo Rara vez Me han matado Muy muy rara vez Así que nada Dale cañita Y vamos ahora con otro Nos movemos chicos Al mapa de consulado Como podéis ver Y aquí vamos a hacer Dos spawn traps Que son completamente nuevos Es muy raro Muy muy raro Que en mapas tan trillados Como consulado Oregón Chalet Mapas así Salgan Spawn traps nuevos Pero Ha sido así Ha sido el caso Dos spawn traps nuevos Que pillé Por reddit Que vais a ver Que funcionan Bastante bien ¿Por qué funcionan bien? Porque la verdad es que Los spawn traps en sí Son un poco malos ¿Vale? Son dos spawn traps un poco malos Pero funcionan Por el mero hecho De que son nuevos Y la gente no está en nada Acostumbrado A que se les haga Spawn trap De esta manera Con lo cual siempre vais a poder rascar Alguna kill Si los hacéis de forma sorpresa Pues una vez Por partida No os intentéis hacer dos o tres veces Porque os van a petar el OGT Pero vamos A la primera Y bueno ¿Cómo funcionan estos spawn traps? Pues muy sencillito El primero de todos chicos Lo vamos a encontrar En la zona de amarillas ¿Vale? Desde aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ojo Este spawn trap Creo que también lo he hecho En algún que otro directo Os lo he enseñado En algún que otro directo Es muy peligroso ¿Vale? Es muy peligroso Porque tienes que ser rapidísimo De hecho Yo lo voy a hacer con un gordito Con Rook Pero realmente Yo este spawn trap Lo recomiendo hacer Con alguien rápido Porque lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Según empiece la ronda ¿Vale? Según empiece Según arranque Esto lo tenéis que tener preparado ¿Vale? Según arranque tenéis que salir Subiros aquí Y si apuntáis ahí ¿Vale chicos? Podéis ver que es justamente El respawn clásico ¿No? Del que se suele hacer Bueno Desde donde se suele campear Desde aquí Vaya Que mucha gente se pone en esta ventana Y dispara este respawn Pues en lugar de colocarnos En esta ventana Que es lo típico ¿Vale? Que los atacantes muchas veces Nacen ya sabéis Detrás de estos dos vehículos ¿No? Lo que hacen es que nacen aquí Se asoman y miran ahí Pero jamás 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 Se van a poner a mirar Que hay alguien Ahí En mitad de Pues de la calle ¿No? Entonces lo dicho Lo repito para que lo veáis Rápidamente Y os digo ahora Porque es un spawn trap Que es un poco malo Y porque hay que hacerlo Con alguien de 3 de velocidad Y es por lo siguiente ¿Vale? En lo que nosotros salimos Fijaros lo que vamos a tardar Vamos a salir en el segundo 45 ¿Vale? Para que os hagáis una idea De lo que tratamos a hacer En el spawn ¿Vale? 45 Salimos Apuntamos Disparamos 42 41 40 ¿Vale? Supongamos 5 segundos Suponiendo que somos súper rápidos ¿Vale? Que salimos Asomamos Disparamos Y le pegamos en la cabeza ¿Vale? Pues vais a fijaros Lo que tardo yo Con un agente gordo En salir desde el spawn De aquí ¿Vale? En 5 segundos Chicos Les da tiempo A engancharnos Con lo cual Si alguno nace aquí ¿Vale? Como podéis ver Vamos a ver En el segundo 20 Yo salgo 20 19 18 17 16 Y fijaros Soy un agente gordo Y ya estoy más o menos Apuntando En esos 5 segundos A donde estaba haciendo el spawn Con lo cual Como sea un as El que nace aquí Un capitão Una ivana Alguien rápido A la que asoman por aquí Os enganchan ¿Vale? Así que tened mucho cuidado Lo dicho Si hacéis este spawn Súper rápido Salís sin dudarlo Disparáis y volvéis No dudéis Si dudáis Habéis palmado Otra opción ¿Vale? Que es el otro spawn Y es una cosa Que yo voy a deciros Como truco Como consejo Y es que si hacéis Estos dos spawns Juntos Este que os he enseñado Nuevo Y este que os voy a enseñar Ahora Lo más seguro Es que os llevéis En mazo de kills ¿Vale? Os voy a decir por qué ¿Vale? Vamos a ello ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Según empiece la ronda Tiramos una piña de impacto Salimos por aquí Corriendo Dos segundos Uno Nos subimos aquí Nos subimos aquí Y desde esta zona Disparamos directamente A los que nacen En el respawn Que hemos dicho Que os pueden enganchar Por la espalda ¿Vale? Habéis visto que no hemos tardado nada Obviamente Si lo hacéis con un agente Si sois buenos Con mirillas cortas No se calle ya este coche De la marca J Cállate ¿Vale? Lo he dicho Si lo hacéis con un agente Rápido Que se os dé bien Y que se os dé bien Una mira corta Podéis hacerlo Podéis salir por aquí rápidamente Trepáis 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 Y disparáis ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo De este respawn? Muy sencillo Si uno de vosotros Imagina que sois dos colegas Sale Y hace este respawn ¿Vale? Si hay un colega Que no se conoce los vídeos Pues se lo enseñáis Y le decís Mira Mirad este vídeo Que esto es lo que vamos a hacer ¿Ok? Uno sale Hace esto Se va a llevar a los que nacen ahí Por lo dicho Porque no se lo van a esperar ¿Y qué va a pasar? Que los que nacen aquí Van a venir corriendo A cazarte Y ahí es cuando tu colega Si hace bien este respawn Si tu colega nace aquí y sube Y se sube aquí Va a pillarlos también de sorpresa Porque ellos van a ir corriendo Como locos A intentar enganchar A la persona que está haciendo el respawn aquí Pues tu colega En ese momento Es cuando va a aprovechar Y se va a llevar las kills Así que ahí tenéis Dos Un combo de respawn Por así decirlo Muy bueno Y bueno Dos respawns Que también podéis hacer individualmente Y que pueden daros muy buen resultado Este Si lo hacéis solos Lo mismo Rapidísimo Salís Disparáis Y si no sale Rápidamente Tenéis que largaros de aquí Porque os petan el ojete Como he dicho Dos spawns nuevos Pero muy arriesgados Vamos ahora con más spots Vamos ahora al mapa de Villa Vamos a ver aquí el último spot de todos Un spot muy sencillo Se trata de un impact trick Quien no se para lo que es un impact trick Rápidamente Mientras cogemos al personaje Lo explico El impact trick consiste En quemar una carga de termite O divana Con una granada de impacto ¿Vale? Esto lo explico para la gente Que aún no lo controle Pues lo explicamos rápidamente Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Ya sabéis los típicos impact tricks Que se tiran por encima de las Bueno De las paredes que están reforzadas ¿No? Y que queda un hueco de madera por encima Pues ahora vamos a hacer un impact trick De una forma un poquito diferente Esto lo vi en En Prolí Y la verdad es que me gustó bastante Ahora ¿En qué consistía? Muy sencillo ¿Vale? Voy a hacerlo un poco casero Porque no tengo un compañero Tengo un termite para enseñaroslo Pero ya os digo yo que funciona Y lo vais a ver Porque vamos a hacer una cosa parecida Al colocar un termite ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que haríamos? Reforzaríamos esta pared ¿Vale? La cual ya sabéis Que muchas veces se suele abrir Con el termite Y ahora ¿Cómo vamos a hacer impact trick A esta pared? Muy sencillo Chicos Para empezar nos vamos a cargar Este maletín Al principio de la ronda ¿Vale? Para que vayan desapareciendo Los cachos y demás Y ahora supongamos Que lo hemos reforzado No lo voy a reforzar Porque os voy a hacer un ejemplo De cómo estaría el termite ¿Vale? No vamos a reforzar por lo siguiente Porque voy a abrir ¿Vale? Vamos a pegar aquí tiros Hasta que se abra ¿Ok? Para hacer lo siguiente ¿Vale? Imaginaros que el termite viene Y coloca su carga Aquí ¿Vale? O sea Como un lesión En un poco Como si fuese un termite ¿No? Un termite más o menos Colocaría su carga aquí Porque a poco que la coloque A esta altura Pues la parte baja de la termita Está por esa zona ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cuanto digamos Que está colocando la carga O lo veamos con una cámara de Valkyrie Un dron de eco Un dron de mouse Y lo que sea Vamos a hacerle Impact trick A través Chicos De la dronera Entonces nos tumbamos Nos inclinamos Tiramos Y como veis Me ha salido la cruceta De que me he cargado Mi propio lesión Lo que quiere decir Que también Veis que ya no está el lesión Nos cargaríamos Por supuesto La carga de termita ¿Qué ocurre si esta carga de termita La colocan en este lado? Lo más pegado a este lado posible Bueno Que casi me mato También deberíais romper El termite Vaya madre mía Me he quedado a uno de vida Porque he tirado mal La piña de impacto Bueno Ojo con eso también Para que veáis Que también la podéis cagar Y lo dicho También yo creo Que la piña de impacto Impactaría Más o menos a esta altura Así que también se cargaría Esa carga de termita Parece que está muy lejos Cuando tiras la granada de impacto Por la dronerilla Pero realmente Es que estás aquí al lado Por lo cual es bastante normal Cargarse En lo que viene a ser El termite Pues lo dicho Esto reforzado Tendría pues Esa función Por supuesto También podéis hacer Impact trick Esto es que lo estamos haciendo A modo difícil Pero también Si rompéis aquí arriba Estoy sin piñas de impacto ya Pero os hago el ejemplo Para que sepáis Como se hace un impact trick normal Ok En este caso Lo que haríamos sería Pues tirar la piña de impacto Por ahí Vale Impactamos ahí arriba Y rompe la carga Os enseñé a hacer counter De esto Con lo cual En este caso Yo recomiendo hacerlo Por la dronera Porque si los enemigos Saben hacer counter Del impact trick O vais a comer los mocos Pero a través de la dronera No van a poder hacer counter Vale A no ser que se tumbe uno aquí A vigilar y todo el rollo Pero bueno Que eso es un poco más complicado Así que nada Una vez dicho todo esto Y he explicado los spots Espero que os hayan gustado No han sido muchos Pero creo que han sido bastante interesantes No os preocupéis Porque esta semana Seguro que traigo otro vídeo de spots Para compensar Que esta vez han sido poquitos Y nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao 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 Chao